¡Suscríbete al canal! 20 rocas, 20 de clay y 50 shapes Esto lo veremos después, en principio vamos a ver Cómo se hace lo que es el anvil o yunque ¿Vale? Muy sencillo Primero hay que craftear Lo que es el molde ¿Vale? El molde de El molde del anvil, vaya Le das clic derecho a la clay Le das aquí a mold Construct materials preparation, mold Y aquí tenemos, ¿Ves? Clay, anvil Shape, shape, molde Vaya, lo que sea, piedra como moldeada Vamos, le damos a craftear Solo necesitamos 20 Me he traído más de lo que realmente tocaba Pero bueno, no importa Acordaos, clic derecho en la clay y aquí ya sale directamente Lo que podéis craftear, ¿Vale? Ahí te lo tenemos, ¿Veis? Este es el molde directamente, ahí tiene el dibujito De la clay, del Del yunque Muy sencillo ¿Qué más, qué más? Bueno, pues necesitaremos 8 lingotes de Que ya lo tengo aquí, porque ya tengo 9 Lingotes de cobre, de esto ¿Vale? Esto ya, si habéis visto la guía anterior Ya sabéis cómo se usa el furnace Entonces ya sabéis cómo conseguir hacer lingotes Muy sencillo también Le damos clic derecho Le damos a manejarlo Aquí voy a tener que quitar material Porque lo puse al 100 Entonces voy a tener que quitar Tronquitos de estos Para que me quepa meter ahora mismo Me cae en 7, sí A ver, metemos el El molde Y metemos Los lingotes Voy a quitarme Uno para no Para hacerlo justo, justo Así Hola, claro Obviamente no Me va a acabar Vamos a meter esto primero A 50, muy bien Metemos 3 Y ahora ya le daremos al light on Pero bueno, voy a esperar un momentito Voy a meterle Lo justo, justo Creo que Tres dos más De igual, voy a dejarlo así Y si no luego iré jugando un poco con la leña Para que no se me baje y tal la temperatura Vale, pues Ahí le daríamos al light on Light on, encendemos Use veloz Use veloz Esto obviamente se calienta muy rápido Ya lo sabéis Este tardará un poquito más Bueno, tenéis que dejar que toda la barra Obviamente Se encienda y se ponga al máximo Vale, entonces Bueno, voy a parar aquí la grabación Y volvemos ahora Hasta ahora Muy bien Pues aquí lo tenemos Ya tenemos las barras llenas Bueno, esta es el lleno fácil Como veis Esta ya está a tope Y bueno, ahora ya solamente tenéis que darle a melt Elegir lo que queréis craftear Obviamente en este caso es anvil Le damos a select Craftear Y si no pasa nada Yo entiendo que no lo tiene que dar Ok, le damos a la I Y aquí está escondido El anvil Muy fácil Muy fácil Nada, pues ahora ya lo metemos aquí dentro Y lo vamos a guardar Dentro de lo que es El crafteo Pero bueno Antes de lo que es craftear La forja y tal Todo junto Os voy a decir como se hacen Los sapes Estos de aquí Vale, también eso es muy sencillo Le dais al martillo Clic derecho No pasa nada si está equipado O no está equipado Porque O sea, no hay problema Simplemente clic derecho Construcción materiales Le das a sape Y aquí Sape rock Necesitaréis 20 rocas Para poder hacer uno de estos Vale, entonces Bueno, 20 Pues uno 20, uno 21 y tal Así hasta que consigáis los 50 Y bueno Ya solo queda Creo que no me dejó nada Creo que no me dejó nada Vaya Entonces ya solamente Queda craftear Le damos a build Llevo el martillo puesto Me lo pongo rápidamente Vale, ya está Y Craftearemos Bueno, posiblemente tardaré No sé si luego construir Llegaré a construirlo En un par de veces Pero bueno Más o menos Lo vamos a ir haciendo Y ya está Vale, pues una más Le he dado ya dos veces Creo que Espero que esta sea la última Me parece que si vamos Ya solo quedan 27 piedras Pues O rocas Piedras le digo Rocas, sí Como veis el skill Bueno, el skill lo veis aquí abajo Vale Me va subiendo Y esa supongo que será la tercera Que me subirá un poquito más Y así yo os dije ¡Ah! ¿En serio? En serio, tío Venga Construyelo ya Por Dios No te puede Ah, vale Perdón, perdón Eso es que estoy Espera Ah, bueno, da igual Voy a intentarlo Pero no creo que me salga Me parece que estoy bloqueado Me voy a echar un poquito para atrás Nada, yo creo que me dirá Que estoy bloqueado, ¿no? Bloqueando Sí, ¿ves? Voy a intentar echarme un pelín para atrás Para no ocupar La zona de construcción Ahora no debería No sé, ya veremos Eso puede pasar, ¿vale? Que a lo mejor tú Te acercas demasiado Y claro No dejas Que se craftee Vaya Vamos a intentarlo A ver ahora Vamos, vamos, vamos Me sigue bloqueando, tío Qué pisao estás, ¿eh? Nada, me voy a seguir echando un pelín más para atrás Hasta que lo consiga Vaya tela, macho Es una guía rápida, por Dios Tiene que ser poco tiempo Puede estar tres años para Para hacer esto Vale Perfecto Mira qué bonito Ah, qué guapo Mira el martillito Aquí tenemos Cómo queda el yunque Muy bien, muy bien Pues nada Ya sabéis Rápido Sencillo Obviamente si tenéis los materiales Tenéis que currarlo un poquito Hasta conseguirlo todo Pero bueno A ver Dentro de lo que cabe Es fácil Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la guía rápida Y hasta la próxima